Hola, es hora de ver otro video de accesorios gratis en Roblox. El primer juego del día de hoy se llama Smashbooks for UGC. Este juego lo encontrarán en la descripción del video. Una vez estando adentro, estos serán los objetos que podremos conseguir. Son dos en total. Y para poder reclamarlos ocuparemos puntos, y los puntos los conseguiremos aplastando los insectos. Los insectos chiquitos te darán un punto. Y los grandes dos. El último juego se llama Kiberkider. Aviso importante. Estaré regalando dos pos a dos de ustedes. Y para poder participar tendrán que completar unos requisitos. La primera es seguirme en Roblox. La segunda es unirse a mi grupo. La tercera será que tendrán que crear un Game Pass con el precio de 87 Robux, ya que por ahí les daré los Robux. Y el último paso será escribir tu usuario de Roblox en los comentarios de este video. Y ya estarías participando. Los ganadores los diré el 10 de mayo, por la opción de comunidad. Ahora sí prosigamos. Ahora sí prosigamos. Para poder conseguir los dos objetos, tendremos que completar las misiones que nos piden. La primera es unirse a su grupo, y darle me gusta al juego. La segunda es recoger 2000 monedas. Y la última es completar 10 tareas diarias. Para el otro objeto. Igual nos tendremos que unir a su grupo, y darle me gusta al juego. La segunda es jugar 50 partidas. Y la última es completar 10 tareas diarias. Solo podrás hacer 3 tareas diarias cada 12 horas. Espero que les haya ayudado. Nos vemos en el próximo video.